salón 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 muchas bendiciones muchas bendiciones para todas aquellas personas que van a ver este programa ahora en vivo y para aquellos que luego lo van a ver alabado sea el nombre de jesús alabado sea el nombre de jesús a la razón por la cual estoy sacando este programa hoy es porque mañana no estaré disponible porque estaré a la hora del programa estaré volando un avión hacia hacia suramérica estaré volando hacia chile voy a una a un compromiso ministerial de este fin de semana así que la razón por la cual estoy trayendo este programa hoy hay una pregunta hay una pregunta interesante que constantemente nos hacen a nosotros los maestros y en la siguiente en realidad no es una pregunta es una pregunta que comienza en una pero termina en 5 comienza en una y termina en 5 ellos comienzan preguntando de dónde sacó caín su mujer es la primera pregunta la segunda es de quién tenía caín miedo la otra pregunta era hay evidencia de que dios aparte de adán y eva había creado otra creación si esa pregunta también no sé la otra es dónde y por qué la biblia habla que él fue a una ciudad y dentro de ese contexto él habla de que fue errante y extranjero bueno lo primero es lo siguiente que cuando la biblia registra en el libro de génesis capítulo 4 en el verso 1 y verso 2 dice que caín fue el primogénito de eva y que luego nace a ver así que son esos dos niños la biblia no se detiene a dar detalles la biblia no no es un libro para dar los detalles de todas las cosas la biblia va a lo general a lo general por ejemplo la biblia dice en el libro de génesis capítulo 1 verso 26 y 27 que creó dio al hombre a la mujer varón y hembra lo creó bueno varón y hembra lo creó quiero decirle que dios no creó a adán varón y hembra dios creó a adán el escritor que está escribiendo 1500 años después aproximadamente él tiene la creación de génesis 1 y la creación de génesis 2 en génesis 1 aparece la creación de adán en génesis 2 7 la creación del mismo adán con los detalles pero en génesis 2 versos 22 al 23 aparece la creación de eva el escritor que está en el futuro es que está ya atrás ya mirando la película de lo que pasó en el pasado dice en el principio allá varón y hembra lo creó aunque está en génesis 1 se está refiriendo ya a las dos creaciones a la de quién a la de adán y se está refiriendo a la creación de eva lo único que él no es en génesis 1 es como un libro que usted abre y en ese libro lo primero que usted encuentra es que los temas y génesis 2 va a encontrar los mismos temas pero entonces va a encontrar las explicaciones de cada tema así que en génesis 1 no hay explicaciones solamente ahí está el tema en génesis 2 están las explicaciones ahora cuando llegamos al capítulo 4 y encontramos el caso de caín muchas personas creen que adán y eva eran los más santos y eran los más espirituales de la bolita del mundo es un decir dominicano la bolita del mundo porque porque ellos dicen cuando tuvieron a dan cuando tuvieron a caín y abel al tener a caín y abel luego andando el tiempo caín mata abel y en el capítulo 5 aparece entonces que eva tiene otro hijo le pone por nombre ese y dice este está reemplazando al muerto entonces entendiendo eso la gente cree que cuando nació caín nació abel doña eva y don adán se fueron a un retiro a un reposo total estamos en reposo al estar en reposo no había más relaciones no hubo más hijos hasta que sucede la desgracia de la muerte del muchacho para aquí para aquí para aquí eso no es verdad eso es un invento eso es un invento la biblia dice que caín era labrador de la tierra y abel era pastor de oveja y si ya ambos estaban en el campo si ambos estaban en el campo cada uno de ellos ejerciendo sus respectivas funciones entonces tenemos que dar por sentado de que no eran dos niños no eran niños no eran niños no eran niños de cinco años no eran niños de seis años no eran niños de diez años la biblia dice que andando el tiempo de cierran dando el tiempo no podemos ver a caín a ver como dos nenes de cuna no al parecer caín y haber ya eran que adultos no muchachos adultos y si eran adultos entonces yo quiero agarrar el tiempo entre su nacimiento y la muerte de haber y hacer un paralelismo que hizo adán y eva durante ese tiempo bueno siguieron teniendo hijos hijos e hijas hijos hijos e hijas cuando llega la muerte de haber ya había muchos hijos y muchas hijas cuando eva dice que porque dios le dio un hijo varón y le puso se es porque ella entiende que ese niño que nació después de la muerte de quien de haber ese ese niño era para reemplazar el que había muerto no está diciendo que ese fue su tercer hijo no no la biblia no está escrita cronológicamente ni está para explicar detalles de esa índole no sé vamos a regresar a la muerte cuando caen mata a ver dios viene y tiene una conversación con él le pregunta dónde está ver tu hermano porque la sangre de él está clamando y él dice yo no soy igualdad de él pero dios viene y ejerce sobre el castigo lo castiga cuando dios lo castiga que dios le dice lo que va a pasar él le dice grande mi castigo seré ahora vagamundo y extranjero o sea errante y extranjero cuando dice así la gente entonces analiza y dice oh entonces él si extranjero eso indica que al lugar donde fue había otro tipo de personas aguanta un momento aguanta un momento lo que está sucediendo aquí lo siguiente que caen cuando se da cuenta que dios lo ha descubierto entra en pánico entra en pánico y se mete en miedo y al meterse en miedo le habla a dios de lo que le va a pasar a él por quien por su propia familia él no no fue una gente de afuera que mató fue al uno de adentro a quien a su hermano a un hermano del mató y ya ese hermano tenía más hermanos y más hermanas y tenía un papá y una mamá que estaban vivos todos así que él tiene miedo sobre ellos entonces aquí viene donde él dice seré que errante porque tú me estás sacando de donde del entorno familiar donde estoy y a donde me vaya voy a entender que está como que como un errante entonces aquí viene la parte y es que que cuando él dice eso dios viene y lo llama la atención y él dice pero ten en cuenta que cualquiera que me encuentre me va a matar y dios le dice no un momento nadie te va a matar y dice la vida que dios puso una marca sobre 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 caín para que nadie que encontrara caín matar a caín así que el primero que protege al criminal es dios dios está protegiendo este criminal lo está protegiendo de que de que lo maten su familia de que ellos se conviertan en asesinos entonces dios pone que un castigo sobre él no fue que dios lo estaba liberando de culpa no dios pone un castigo sobre ya la tierra había sido maldita porque por el pecado de adán y eva ahora dios le recalca el como la la profesión de caín era cual era que el labrador de la tierra ahora dios le dice la tierra no te dará su fruto o sea él vivía de que de la tierra y él y dios le dice la tierra no te dará su fruto cuál más castigo que ese este era el castigo de él pero encima de eso para que la cosa le fuera peor dios viene y le pone una marca usted se ha puesto a buscar de todo lo que usted quiera buscar buscar donde usted quiera todo va a ser simple argumento nadie puede decirle que la marca fue como han dicho algunos que fue una cruz en la frente no importa tenía una marca creo yo que la marca era un lugar visible y lo más el lugar más visible es que la cara de un hombre entonces en algún lugar dios puso una marca pero esa marca esa marca era tan segura que nadie se atrevía a tocar aquí a caín hay un hay un señor en el capítulo en el mismo capítulo 4 en el verso 20 en adelante que tomó dos mujeres y cuando él toma dos mujeres da una declaración y dice el que me toque a mí va a tener tanto problema como el que se atreva a tocar a caín porque si dios ha dicho que siete veces va a ser vengado caín 70 veces yo o sea que la historia de caín estaba que vigente entre los entre las generaciones y ese no era uno de las generaciones pegadas de adán ese estaba lejos ya ese estaba lejos ahora cuál es el punto aquí que cuando caín se retira castigado por dios dio lo que hace que lo saca el del entorno familiar para evitar que la familia lo mate y lo saca de ahí y lo hace que él se vaya afuera de esa región que se vaya a otra región ahora cuando llega a esa otra región había gente allá no había gente no había gente es posible que caín ya tuviera su mujer es posible que ya había casado a caín el hecho de que diga y conoció caín y lo diga en el capítulo 4 en el verso 16 17 eso no está diciendo de que no era ya mujer de él no no cuando caín se va se lleva a su mujer se lleva a su mujer y estando ahora por allá entonces caín viene y tiene su primer hijo y le pone por nombre que es no no es que cuando él fue a esa región siendo como dicen algunas traducciones extranjero encontró personas allá y que esa persona entonces de esa persona él se ligó con ellos y se casó con una vez no es imposible la biblia dice en el capítulo 17 del libro de hecho que de una sola sangre ha hecho Dios todo el linaje de la tierra no hay otra solamente hay una sola creación de seres humanos y en la creación de Génesis capítulo 1 verso 26 no hay dos creaciones yo sé que hay muchos libros yo sé que hay muchos maestros yo sé que hay muchos grandes pensadores y teólogos que han enseñado que son dos creaciones una de Génesis 1 y una de Génesis 2 yo en lo personal yo en lo personal creo firmemente que toda la raza humana viene y desciende de Adán Adán todo de Adán Adán y Eva no más nadie todo Adán y Eva son los responsables de toda la raza humana y esto lo certifica la biblia es la biblia que dice que es de todos todos los seres humanos que nacieron son de quien de Adán y Eva entonces regresando a Caín bueno Caín el castigo de Caín es cual estar fuera de la familia con una amenaza de muerte ir a vivir a un lugar solitario y tener que él solo resolver su problema Dios le pone una marca porque porque para ese tiempo los hombres duraban mucho tiempo es decir que podían pasar 200 300 400 años y Caín nadie lo podía tocar nadie lo podía tocar porque Dios lo estaba protegiendo pero el castigo grande el castigo poderoso que había sobre este hombre era cual era que él siendo un especialista labrador de la tierra de que todo el mundo tenía que comer de la tierra lo que la tierra producía para él atención aquí para Adán hubo que un castigo sobre la tierra pero ahora Dios viene y refuerza ese mismo castigo sobre que sobre Caín y le dice entonces tú la tierra no te dará a ti su fruto no te dará su fruto no te dará su fruto certificamos esto lo primero lo primero no hay varias creaciones ese yo puedo estar equivocado y usted puede tener su propia teoría y su propia interpretación de eso usted puede creer que Dios hizo más de una creación yo en lo personal modestamente creo que todos los seres humanos descendemos de Adán sí segundo yo creo que Caín se casó se llevó una hermana de él una hermana de él porque no había forma de multiplicar la raza si no era a través de que de casarse los hermanos con los hermanos familia con familia sí tercero yo creo que había una marca visible en Caín no espiritual una marca visible que todas las personas no hubieran y que todas las personas se dieran cuenta que ese fue el primer homicida de la tierra el primero que mató a su hermano esa marca estaba ahí y nadie podía tocarlo así que Dios es el primero que protege a quien protege a Caín atención a esta parte porque no quiero que se vaya a malinterpretar Dios protege a Caín pero lo que Dios está haciendo es protegiendo a la familia de Caín Dios protege a Caín de que los hermanos o su padre o su madre se vengan de la muerte de Abel Dios lo que hace entonces es que protege a la familia poniendo una marca sobre Caín para que nadie lo toque nadie lo toque fue Caín a vivir a una a una tierra a un lugar donde había más gente negativo él se llevó a su esposa y estando ya con su esposa ya entonces la embarazó cuando la embaraza entonces tiene hijo y él es Caín atención aquí Caín es que forma esa ciudad que se llama no en tu teología me quedo te doy la oportunidad de que exponga tú también tu parte respeto aquello que creen que aparte de Adán y Eva Dios creó más seres humanos o creó la humanidad yo creo que el escritor de Génesis que tampoco creo que fue solamente Moisés creo que intervinieron más personas aparte de Moisés tengo pruebas para probarlo creo que el escritor que está escribiendo el libro de Génesis que está en tiempo presente él tiene todo la información de lo que pasó allá y él está diciendo en el principio allá creó Dios al hombre varón y hembra lo creó pero en el capítulo 2 comienza a dar detalle y en el verso 7 detalla la creación de quien de Adán y en el verso 22 y 23 detalla la creación de quien de Eva entonces cuando él dice en el principio se está refiriendo a todo el contexto de la creación ese principio de la creación no el día 1 no el día 2 no el día 3 ni nada de eso ¿con quién se fue Caín? bueno tengo muchos amigos muy buenos amigos que lo respeto lo quiero y lo amo que ellos creen que Caín encontró a otra mujer allá a otra mujer de otra raza y yo respeto esa posición pero usted también tiene que respetar la mía usted y yo respete la mía bendiciones Dios te bendiga el mismo medio que yo he usado para yo decir que nada más hay una sola raza según la Biblia que todo viene de Caín usa ese mismo medio y defiéndase defiéndase hello, shalom le amo a todos gracias gracias Gracias.